Manifestar que el partido de Morena, y sé que aquí varios de mis compañeros, están de acuerdo en que México se dé a respetar. No podemos dejar que ningún otro estado, ningún otro país lastime lo que es la dignidad mexicana. Nuestro total respaldo y apoyo al presidente Enrique Peña Nieto en la protección a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Al no pago del muro, pero sobre todo a llevar una negociación con dignidad, es un momento, como lo decía el compañero representante Morena, de unidad nacional.